¡Suscríbete! La línea va hacia la banda del jardín de la izquierda, ¡toda velocidad! Se tiró por la pelota y se quedó con la bola. Tirzornelas hacia la raya de Cal, hace un atrapado nonón a este batazo de José Guadalupe Chávez para el lado número uno. Verdaderamente sensacional, porque si no atrapa la bola, se va hasta el fondo del parque. Malex Esmir hubiera anotado fácilmente. Víctor Castañeda, truena el bate de Lidi, la pelota hacia el jardín central, ¡Smith se tira un clavado y se quedó con ella! Atrapadón y qué manera tan extraña de capturar la bola, porque no se tiró un clavado. Fue un centón el que hizo allá, pero se quedó con la bola. En cambio de velocidad, ahí va la línea hacia el jardín central, espectacular la jugada de Malex Smith. Sí, se desliza, pero como de costado. Y a costado terminó. No hayo que ser. ¡El batazo del conejo! ¡La pelota va a picar! ¡No! ¡Gran jugada de Salazar! ¡Mi sangre, caballón! ¡Gran lance del jardinero! ¡No lo puede creer Robles! ¡Aplaude, conejo! ¡Aplaude! Salazar hizo lo propio y se va a quedar con la pelota. A un número dos, pero lo mejor es que evita la carrera de los verdes. Ya te echaron, dijo, pero de frente me la llevo, dices Salazar 3. Una recta. Por lo pronto aquí Daniel Sánchez saca este roletazo. Le pasa de guante a guante. ¡El tiro a la inicial! ¡No! ¡Qué clase de jugada! Y aunque van a tratar de revisarla, Daniel Sánchez no puede llegar a la inicial. Sabemos que es el catcher. Sabemos que no es tan veloz. Pero en un... Allá va Peyton Gray. ¡Rect strike el tercero! ¡Eating! ¡Perfecto inmaculado! ¡Nueve picheos! ¡Nueve strikes! ¡Tres ponches! ¡Vaya salvamento de Peyton Gray! ¡El rescate número 17, compañeros! ¡Va para el libro de historia! ¡Nueve lanzamientos! ¡Nueve strikes! ¡Tres ponches! ¡De manera espectacular! ¡Peyton Gray! ¡Le da la serie a los algodoneros de Wasabi! ¡Vaya juego el que hemos tenido para los libros de historia lo que hace Peyton Gray! ¡Sí, señores! ¡Qué clase de episodio! ¡Ahí está la sonrisa! Gracias por ver el video.